y eso es verdad vamos a quedarnos una semana aquí con un coche hacer un paseo en el parque nacional los alerces pero estamos viajando al sur a ushuaia con la avioneta y hace cuánto que decidieron o cómo fue la idea de empezar esta aventura hoy es un poco complicado somos pilotos hace 12 años y ya hicimos algunos viajes en primera en europa y después a eeuu si hace tres años cruzamos el atlántico la primera vez para ir a eeuu y tuvimos seis meses también para viajar en los eeuu una vuelta y esta vez es américa del sur y empezamos el viaje el fin de agosto en alemania y venimos alemania escostia islandia grenlandia canadá estados unidos y después al sur república dominica curacao brasil amazónico y después bolivia la paz santa cruz tarija y argentina ahora salta vendiendo de salta del norte mendoza buenos aires bahía blanca madrid y ahora es que y próximo el calafate y ushuaia y después vamos a cruzar a chile y al norte que les gustó de argentina primero y después que les gustó de esquel no escucho más lo escucho más mucho eso es muy agradable aquí los los pilotos argentinos son muy muy hospitables se dice sí sí es una hospitabilidad que no conocemos de europa es 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 la gente es diferente y también el volar en es diferente argentina es un país grande y alemania alemania es pequeña en sí es pequeño y hay muchos muchos aviones en pequeño espacio y aquí es diferente es yo Gracias por ver el video.